El granado tengo yo, el maricón Wilson Así que está grabando ese, mariconcito de ahí ¿Cómo tú te llamas? Rafa, el mariconcito está grabando Y su hijo, Manolo, cabeza de huevo Ese cabrón pelea como este ¿Cómo se llama el negro, cabrón? ¿Cómo se llama el negro, cabrón? ¿Cómo se llama la izquierda, cabrón? Espera para que le llegue ¿Cómo pelean estos? Barrecampo a los calleneros Es que le dan mal aire gana Me caímos tú, ¿no? ¿Qué más chiste, cabrón? Mira que cabrón baila salsa Cabrón, Gilbert, no te voltees así, cabrón Que cuando te voltees así te vas a meter un puño ¿Cómo se llama así para el suelo, cabrón? Con cojones, ¿viste? Déjalo, déjalo, te prendí para que... Y así está, si te volteas para el otro lado... ¡Aaah! Ahí le vamos a dar ahí uno que lo vamos a voltear Y del otro lado, ¿no? Él no quiso competir contra mí ayer Que yo tuviera hecho mucho más largo los brazos que han... Tira, tira directo Ellos no te acalchados y ninguno se han dado todavía ¡Qué onda! ¡Te acuerdas! ¡Dale! ¿Qué pasó? ¡Dale! ¡En espejos! ¡En espejos! ¡En espejos! ¡En espejos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ostras! ¡Floj! 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 ¡No se me lo acusó! ¡Este es mi lugar! ¡Este es el lugar de voices! Ese equipo me tiraba para la jarda. Si no me quiero poner el rato, te voy a hacer... Agotar el aire porque siempre me trinco cuando coloco. ¿Y esa pisa? Los perdedores van a comer dos. Los perdedores. Son todos y no pueden decir nada. Eso se escuchó. Vamos a tenerlo Kevin y yo. Vamos a tenerlo. Yo no sé pelear. Vamos a tenerlo. Vamos a tenerlo. Vamos a tenerlo. Vamos a tenerlo.